Bienvenidos a Saber Vivir, la primavera avanza y cada vez más gente se anima a controlar su peso de cara al verano. ¿Y qué pasa si haciendo más ejercicio y comiendo menos resulta que no adelgazamos? ¿O lo que es peor, que engordamos más todavía? Pues lo aclaramos esta mañana analizando de paso si engorda un alimento tan nutritivo como el queso, tierno o curado, fundido o rallado, que no todo es queso ni de la misma calidad. Y de la grasa del queso pasaremos a la grasa del pescado azul. Ya veréis las propuestas tan sabrosas que os hacemos con la grasa de las ricas sardinas y también con la grasa de los frutos secos, ideal para la manteca de los postres. Y en la consulta de Saber Vivir, mucha atención si estáis tomando medicación, para que nos hagan efecto lo más rápido posible y si os cansáis al subir cuestas o escaleras, que es primavera y hay que llenarse de energía. Aunque para energía, nada mejor en este domingo que un plato tan nutritivo y tradicional. Rabo de ternera estofada con mucha, mucha verdura. El ganado vacuno nos da la carne, pero también nos da la leche, la leche del queso. Y mira, Ileana, que nos gustan los quesos. Buenos días, Miriam. Nos gustan los gustos. A mí, por ejemplo, si son tiernos los prefiero de cabra y si son más curados los prefiero de vaca. El queso así, en cuñas, como lo estamos viendo, ¿qué más consejos debemos tener en cuenta? Pues en principio, Miriam, es mejor comprar el queso en el último momento de la compra. Sobre todo, mucha gente lo sabe. Y si se nos queda un poquito seco, lo rallamos. El queso procesado, por ejemplo, el rallado, ¿no? Que está listo para servir con nuestro plato. ¿Qué debemos tener en cuenta en estos casos? Bueno, rallado, ¿es queso o no es queso? Ahí hay que... Está claro que el queso es todo un mundo por descubrir. ¿Y habéis probado el queso burrata? ¿Sabéis cómo se elabora? Pues vamos a descubrirlo en Saber Vivir. Está claro que los alimentos de verdad no necesitan aditivos. Pero, ¿qué pasa con los procesados? Como, por ejemplo, las conservas. Pues que sí pueden llevarlos. Y los identificamos en la etiqueta porque empiezan por la letra E. Ileana, ¿E de qué? Pues de Europa y el producto. Digamos entonces que hay unos que son más aceptables y otros que los son menos. Vamos a empezar yendo al detalle de cuáles son esos aditivos que podemos consumir con total tranquilidad. Perfecto. Y por otro lado, ¿cuáles son los menos recomendables? ¿Qué pone en la etiqueta? ¿Cómo los identificamos? ¿Y por qué debemos evitarlos? ¿Qué pueden causar? Pues Miriam, el principal problema es el efecto acumulación. Imaginémonos un niño que además tiene menos peso. Si toma gominolas por la mañana, un zumo a media mañana. Ileana, evitemos los productos ultraprocesados y busquemos siempre lo más natural. Y para natural, la huerta, que en primavera nos regala lo mejor de lo mejor. ¿A cuidarnos más, a practicar más ejercicio? ¿Podamos coger incluso algún kilo? Hasta tres kilos. ¿Y exactamente por qué pesamos más cuando tenemos más masa muscular? Si crece y que retenemos mucha más agua, pues pesamos un poquito más. Y aunque veamos que pesamos un poco más, hay que seguir practicando ejercicio físico. ¿Por qué? Sin duda de ese ejercicio supere a las calorías que ingerimos. Y ahí es cuando vamos a empezar a perder peso. Y no sé si, doctora, has escuchado alguna vez a pacientes que dicen ya, lo que pasa que cuando yo empiezo a hacer ejercicio, como más, tengo más hambre y por eso no adelgazo. Porque los aminoácidos de las proteínas son los que hacen que ese músculo crezca, que utilice esas proteínas para aumentar de volumen. El ejercicio del músculo, luego vamos a disminuir la masa muscular otra vez. Nos ha quedado clarísimo, muchísimas gracias, doctor Gonzalo Guerra. ¿Y qué ejercicio necesitamos para ganar masa muscular a cualquier edad? Pues nos lo cuenta muy clarito este gran entrenador personal, Rubén García. Lo sabe todo sobre la salud de los músculos, la teoría y también la práctica. Adelante, Rubén. Ejercicio y también buena grasa es lo que necesitan nuestros músculos, como acabamos de aprender. Así que no os perdáis lo que es capaz de hacer Marta con la grasa de la sardina. ¿Qué comida le gusta más a una super mamá, escritora y presentadora de televisión como Raquel Sánchez Silva? Porque tiene pinta de cuidarse muy bien. Después de la consulta con nuestro médico de familia, que hoy os va a interesar un montón, porque vamos a hablar de cómo tomar los medicamentos para que nos hagan efecto y del cansancio que sale al subir cuestas o escaleras. Entramos en la consulta. ...parar y más que nunca en estos tiempos de pandemia, así que buscamos una pastilla que lo cure todo o por lo menos que alivie y que lo haga de la manera más rápida posible. Y yo me pregunto, para empezar, doctor Fabiani, si es verdad que para hacer un efecto más rápido hay que tomar la pastilla así, efervescente. Es cierto que la presentación así, efervescente, tiene un inicio de acción más rápido. ¿Es cierto que el fármaco hace efecto antes si se toma en ayunas que si lo tomamos en las comidas? ¿Qué dices si partimos la pastilla como hace mucha gente para ingerirla más fácilmente? ¿Eso influye en que haga más o menos efecto? Pues depende de nuevo. Mira, tengo unos comprimidos lisitos, tengo unas cápsulas y unas pastillas con ranura. Pues mira, muy baja o incluso nula. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si te despistas y no te acuerdas de si te has tomado o no la pastilla? ¿Te la tomas por si acaso o mejor esperas a la siguiente hora de toma? Vamos a llevar una vida más saludable comiendo mejor y cuidando el cuerpo, como nos enseña la profe de yoga y hoy Marta hace además pareja, buena pareja, con otro profesional sanitario, el fisioterapeuta. Fisioterapia para estar en plena forma porque el cuerpo está diseñado para moverse, para caminar y para subir escaleras, aunque cueste. ¿Y por qué cada vez cuesta más, doctor Fabián? Y mucha gente lo describe muy gráficamente diciendo, es que me falta folle. En tiempo de vacunación por el coronavirus, ¿es normal que una persona ya vacunada se pueda sentir más cansada y le cueste más esfuerzo? Precisamente eso, subir una cuesta o las escaleras. Sí, ese cansancio, esa astenia que llamamos, es un efecto secundario adecuadamente a las mascarillas. ¿Y no puede ser que precisamente por llevar la mascarilla puesta todo el tiempo nos cansemos más? Muchísimas gracias, doctor Fabián. Y cuidémonos frente al coronavirus y llevemos una vida lo más sana posible, como hace nuestra siguiente invitada. Presentadora de televisión, mamá de mellizos y autora de un libro de cuentos inspirado en su vivencia personal. Así se cuida Raquel Sánchez. Comer bien en todas las etapas de la vida, desde que se es joven hasta que se es mayor. Y un alimento muy nuestro es el pescado. Hombre, es muy nuestro y además te voy a descubrir la temperatura del mar y llega el tiempo de sardinas, que a mí me encanta. Sardinas también llamadas parrochas. Ah, y souba. Y orejera. Y mojarrita. Y plateada. Y parpuja. Y manolita también le llaman. Sí que tiene nombres la sardina. Pues fíjate, tantos nombres como sardinas hay en un banco. Y mira que son grandes los bancos de sardinas, como estos. Se llaman también cardúmenes. Y fíjate las longitudes grandes, se comen todo lo que pillan en el mar. Oye, ¿son igual de nutritivas las sardinas que nos vienen en lata que las que vienen frescas? Exactamente, igual de nutritivas, Miri. Y es más, en las sardinas que vienen en lata, sí que es verdad que además nos estamos comiendo su raspa. Con el calcio que eso conlleva. Si además contamos con que tenemos grasas saludables y vitamina D, en las sardinas se absorbe mucho mejor ese caldo, como queramos llamarlo. La idea es comernos la sardina, tartar de pimiento rojo con queso crema y es un bocado buenísimo y súper saludable. Qué rico, me encanta. ¿Qué otra opción nos traes para tomar sardina de una manera más original? Exacto, y de una forma muy fácil además, porque esto es un paté de sardina. Ya está, con un poquito de queso crema y con cebolla o también podemos echar cebollino. Buenísimo, brutal. Y además no hay que echar sal porque ya la sardina está salada. Igual de salada que tú. A ver quién se resiste ahora a estos platos, porque el mar es una enorme despensa y fuente de salud. Nos da peces, nos da la verdura del mar, que son las algas, y hasta nos da pepinos de mar. Mira, comamos lo que comamos, toda la grasa del mar es saludable. Mucho más saludable, Marta, que la manteca. Hombre, Miri, depende de lo que tú entiendas por manteca. Claro, es verdad, porque también está la manteca de la leche, por ejemplo, lo que conseguimos batiendo y batiendo. Qué rica está, además. Y luego también tenemos la manteca de cerdo, que nada tiene que ver, que es la grasa del vientre de este animal. O la manteca de cacao. O la manteca de coco. Uy, qué buena. ¿Y tú por qué manteca apuestas hoy en saber vivir? Pues por la más rica de todas, para nuestro paladar y para nuestra salud. La manteca que tenemos de los frutos secos. Ya sabes que los frutos secos son fuentes de grasas polinsa. Tú triturar muy bien los frutos secos. ¿Así? ¿Sin más? ¿Así de simple? Bueno, así de simple. No, hay que insistir en el triturado para que se haga una buena pasta. Y en segundo lugar, vamos a... Exacto. Es muy sencillo. Simplemente tenemos que triturar copos de avena integrales, dátiles. Ya sabemos que los dátiles son unas pelotitas maravillosas. Le damos forma de galleta, chocolate negro y a enfriar. Y ya está. Ideales, incluso se mastican también muy bien. Para que luego digan que no se pueden tomar postres saludables y con grasa, pero de la buena. Y tanto, Miri. Así que si a alguien se le ha olvidado alguno de los ingredientes, no se... Marta, y si hablamos de dulzor, hay una palabra dulce, dulce, que está en las raíces de la dieta mediterránea. La miel de las abejas. Así que gracias, abejas, por hacernos... Gran lección. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Y dónde se igualan los ciegos y los que ven? Pues en la oscuridad y bajo tierra, en misteriosa penumbra, podemos hallar destinos tan saludables como el de hoy. Es una cueva navegable para toda la familia en Baidu Show, al sur de Castellón. Disfrutad con las imágenes y pasad una feliz semana de corazón. Cuidaos.